Ya nos encontramos en un miércoles más de preguntas y mi amigo Edson comenta Misa pregunta ¿Qué opinas que ahora la triple A le está cambiando de personajes a los luchadores de la llave a la gloria? Saludos a los rudos del ring Recuerda amigo que esta estrategia es muy antigua por parte de esta empresa Cambiarle el nombre a los gladiadores por nombres que sean de propiedad de la triple A Y esto no solo pasa en esta marca, también sucede en el consejo mundial y por lo general en casi todas las empresas grandes, ya que con esto garantizan que el personaje se queda con ellos y no con el luchador Martín pregunta Buen día Misa, de la época de oro de la lucha libre yucateca, habían unos luchadores llamados Vagabundo y Rayo Celeste, si sabes algo de ellos comenta Baratilleros y Arena San Juan luchaban, saludos Claro que los conozco, de hecho el Vagabundo es una leyenda de la lucha libre nacional y en Yucatán se hizo muy popular puesto que en su momento el promotor Fallo Solís lo traía mucho Desafortunadamente este gladiador entró a la arena celestial en el año 2011 Ahora, hablando del Rayo Celeste, fue una de las grandes figuras de Mérida y del sureste mexicano Pero tengo entendido que hace unos años atrás se extravió y se desconoce su paradero Osvani comenta Francisco pregunta A ver si hoy contestas ¿Cuando un luchador gana un campeonato le entregan un cinturón nuevo? ¿O se van pasando el mismo cinturón campeón tras campeón? Es similar al boxeo que cuando un boxeador gana un campeonato se le entrega un cinturón nuevo y al perdedor se queda con el suyo como prueba de que fue campeón Tengo entendido que en la lucha libre cuando se pierde un campeonato se entrega al nuevo campeón Y el perdedor solo se queda con el recuerdo, ya que tener una réplica puede utilizarse para algún fraude Esto se debe a que por lo general las empresas, promotoras o comisiones son las dueñas de dichos cinturones Y si les dan réplicas a los diferentes ex campeones, estos podrían usarlos en otra localidad y hacerse pasar por el actual monarca Cosa que me ha tocado ver en este deporte y vendría siendo un fraude Hache comenta ¿Qué opinas de que Universo 2000 Junior no ha despuntado tan rápido como sus primos? Son varias personas que me comentan esta situación Pero tengo entendido que estos gladiadores debutaron por ahí del año del 2010 Así que han pasado 9 años Eso quiere decir que han subido poco a poco con preparación, sudor y mucho esfuerzo para tener el lugar que tienen hoy en día Lógicamente Universo 2000 Junior tiene una carrera que apenas está empezando y le falta mucho para alcanzar a sus primos Pero estos no han subido tan rápido como muchos luchadores que ya están en las estelares al poco tiempo de haber debutado La nueva generación dinamita son la muestra de que el que persevera avanza Sebastián pregunta ¿Harás un video sobre los Inferno Rockers? Por cierto, ¿Qué opinas de las últimas funciones de la AAA y sus nuevos cambios? Bro, salúdame Saludos amigo Ya he hablado en varios videos de esta agrupación En un video comenté a los originales Inferno Rockers En otro sobre los actuales que están en el ambiente independiente Y el día de ayer subí un video sobre el nuevo Machine Rocker Si te gustaría ver estos videos, el link se encuentra en la caja de la descripción Y sobre los cambios de AAA, estoy esperando al viernes para ver que ofrece la AAA con TV Azteca Referee comenta ¿Qué opinas Misa que hoy en día la lucha libre ya está rodeado de puros juniors e hijos de los juniors? Saludos desde Querétaro Esto es algo bueno y malo a la vez Bueno porque mantienen algunos personajes clásicos vigentes Pero malo porque al no haber un control sobre estos Se crean infinidad de variantes Y no se sabe cuál es cuál Un ejemplo los nuevos brazos junior Que hay como 5 en cada estado de la república mexicana Sigo haciendo hincapié que hace falta crear nuevos personajes en el universo luchístico Víctor pregunta ¿Es cierto que alguna vez fuiste taquero? Claro amigo Y no solo taquero También obrero, abarrotero, piñatero y hasta pisero Y eso me ayudó a generar un carácter y valorar las cosas No hay que olvidar de dónde salió uno Y créeme, esas chingas aún no se me olvidan De hecho mi lesión de mi espalda es por uno de esos trabajos Pero de todos estos aprendí muchas cosas que me sirven en mi día a día Y estoy muy agradecido con todos y cada uno de ellos Ya que en su momento fueron mi sustento Y hacían que tuviera un pedazo de carne en mi mesa Tony Bravo comenta Hola misa, mi pregunta es ¿Qué opinas de la rivalidad de Dr. Wagner contra Blue Demon? ¿Crees que se llegue a dar una lucha de apuestas? Saludos desde Chicoloapan, Estado de México Esta es una rivalidad que muchos aficionados me dejaron en sus preguntas Tanto en Facebook como en el canal Por lo cual, creo que la empresa AAA Está haciendo bien al enfrentar al Dr. Wagner Jr. con Blue Demon Jr. Hablar de un duelo de apuestas es muy apresurado Pero recordemos que para Triplemania 25 Fue todo un año de campaña entre el duelo de Dr. Wagner contra Psycho Clown Así que puede que este sea el platillo fuerte para Triplemania 27 El cual abre un panorama de muchas probabilidades Ya que Blue Demon Jr. es una leyenda Y es muy difícil que pierda la máscara Y Dr. Wagner Jr. después de perder la máscara Tiene que obtener un triunfo para regresar al estatus de leyenda Y con la máscara del demonio azul Podría retomar el lugar que poseía De perder la cabellera Sería una decepción más para todos los seguidores de este elemento Y los comentarios de vendido o super vendido Serían el platillo principal para el galeno del mal En sus redes sociales Así que creo que este duelo sería interesante Ya que sea cualquiera el resultado Daría mucho de que hablar en el universo luchístico Pedro pregunta ¿Luchador local favorito? Escoger uno es muy complicado Pero entre mis favoritos están Panther Boy Jr. Angelito Vengador Steel Dragon Jaguar Sagrado Eterno Alcander Y Halcón Rojo Jr. Estas fueron algunas preguntas que me dejaron en mi Facebook personal El cual te dejo en la descripción para que me sigas Mientras tanto si el video te gustó Regálame una manita arriba Suscríbete Y activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas ningún video del canal Yo soy tu amigo Misa El Quijano Y te invito a seguirme en Instagram Para estar más en contacto Nos vemos hasta la próxima Y activa la campanita de las notificaciones